El Acabando la pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¿Por qué está triste mi reina? Si yo la quiero mucho Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Llegamos los dos Buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve Y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Te voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Que no encuentres un amor Tierno y sincero Que cada hombre que aparezca En tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés Que estés triste Nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan Que te ofendan Que te humillen Día a día Noche a noche Hasta que llores Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste Que estés triste Y que no te den consuelo Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres Quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Ojalá que nadie te ame como yo Porque regreses ¡Suscríbete al canal! La gente que nos ve pasar, dirá cuál problema, cuando no hay nada que decir, de plano me asombras, ni qué discutir, si vamos de compras, todo parece tan normal, delante de la gente, la que nos mira pasar, por la calle sonrientes. Tras de la puerta, la verdad es otra, te vuelves distinta, te hablo y te enojas, entrando en la casa, perdemos el trato, me escondes las tazas, me tiras los platos, y estando en la cama, aún estando despierta, me vuelves la espalda, no te das la vuelta, detrás de la puerta, ya nada es igual. Todo parece tan normal, Delante de la gente, la que nos mira pasar, por la calle sonrientes. Tras de la puerta, la verdad es otra, te vuelves distinta, te hablo y te enojas, Y entrando en la casa, entrando en la casa, perdemos el trato, me escondes las tazas, me tiras los platos, y estando en la cama, aún estando despierta, me vuelves la espalda, no te das la vuelta, detrás de la puerta, ya nada es igual. Trato de la puerta, ya nada es igual. Se cansó de esperar, acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada que ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita, que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada que ella necesita Que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita, que sueñe en su cama Me mueva y la bese, se muere de ganas Me mueva y la bese, se muere de ganas Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita, que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Quédate un poquito más No te vayas todavía Porque esta sed de ti Todavía no se me quita A tu ropa en el suelo No te vistas, vida mía Que este lindo panorama No lo veo todos los días Para decirte al oído Las cosas más atrevidas No me tomes a mal Todo lo que yo te diga A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Y Ana cuando regreses Te voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti si puedo decirte A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero 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 Como agradecer A mi destino Por regalarme tu amor Por regalarme tu amor Por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme Es muy clara tu llegada Porque has venido a alegrar Con tu sonrisa Mi alma Con tu forma de ser Divertida Y amable Eres única especial Jamás voy a dejarte Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Regalarme a una princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras No hay tristeza Eres mi sueño De amor Se me pasaba decirte Que te amo Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tus ojos Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Sencillamente perfecta Si yo fuera ladrón Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento No viviría sufriendo 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 Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si me pudiera importar lo que pagaran por eso, que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto, que esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Llegamos los dos, buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez, solo diecinueve y yo veintiséis Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener la noche perfecta Porque hay una reina que se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener la noche perfecta Porque hay una reina que se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan Que te humillen Día a día Día a día Día a día noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan Que te ofendan Que te humillen Día a día Día a día noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Para que regreses Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses 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 United Que regreses ¿Qué nos haces? Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada, con nada Que ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Que ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Quédate un poquito más No te vayas, no te vayas, porque esta sed de ti Todavía no se me quita, a tu ropa en el suelo No te vistas vida mía, que este lindo panorama No lo veo todos los días Pa' decirte al oído Las cosas más atrevidas No me tomes a mal Todo lo que yo te diga A ti sí puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti sí puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti sí puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Y Ana cuando regreses Te voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti sí puedo decirte Lo mucho que te deseo Más con la gente me callo Porque soy un caballero A ti sí puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti sí puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Como agradecerle a mi destino Por regalarme tu amor Por ponerte en mi camino No voy a cuestionarme Es muy clara tu llegada Porque has venido a alegrar Tu sonrisa, mi alma Con tu forma de ser Divertida y amable Eres única especial Jamás voy a dejarte Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Gracias mi Dios Regalarme a una princesa Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Se me pasaba decirte Que te amo Que te amo Me encanta el mar Y el sol también Y meterme completo Entre tu piel Eres mi sueño de amor Todita me encantar Todita me encantas Tus ojos, tu cuerpo Me hacen enloquecer Me hacen enloquecer De la cabeza a los pies Sencillamente perfecta Sencillamente perfecta Gracias mi Dios Por regalarme a una princesa Contigo no hay temor Contigo no hay temor No hay frío en mi corazón No hay barreras, no hay tristeza Eres mi sueño de amor Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento No viviría sin permiso 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 Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si me pudiera importar lo que pagaran por eso, que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto, que esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, ni un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Porque está triste mi reina, si yo la quiero mucho Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor